Esto es pa' toda la vida Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida Toda esa gente que me cruce, esto es pa' toda la vida Me estoy acordando de esa mujer Esto es pa' toda la vida Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida Toda esa gente que me cruce, esto es pa' toda la vida Me estoy acordando de esa mujer Que yo no quiero que te aprendas mis canciones, bebé Solo que las goces y las bailes otra vez Mami, hoy te veré y no me atreveré Y aunque camine medio zombi, está to' chévere Si somos dos pa' tres, jugando en casa, ven Y vacílame otro poquito, ¿cómo sabe hacer? Dale tu métete, mandame un TVT Y si te quieres ir pa' coño, dale, vete, té, eh Será aquella rumba que nos cogimos Ay, ¿qué será? Será aquel verano que nos comimos Ay, ¿qué será? Será el Michubishi que condujimos Ay, ¿qué será? O de la carretera que nos salimos Ay Pa' toda la vida Calamardo y Patricio Don Patricio KCOB